La leche que mamé Las normas de salud pública no tengan que decir también de que por la leche que mamé soy un ser tarado y estoy muriéndome porque la humanidad fue tan insensata que puso hasta en el producto más digno, más entrañable, más primario, el que ha permitido que pertenezcamos a un grupo de animales que son los animales próceres y que se llaman mamíferos, dominar el planeta, sea algo que ya no se pueda llevar a cabo en el futuro. La lactancia natural.